Me he mantenido callada porque a veces siento que es lo mejor, o no alimentar el fuego que ya va. Pues hay muchas cosas también inéditas como, no sé, es algo que se te enchina en la piel mucho, pero... Lo que está pasando ahora es porque yo finalmente me sentí decidida y lista. Hay que arreglar esto bien, por favor. No, por favor, estamos en un punto muy delicado. No me hagan tomar acciones que no quiero tomar. Sí, fue mi mamá. Mi mamá dejó mucho detalle en cómo ella quería las cosas. Jackie Rivera responde a la reciente acusación de don Pedro Rivera, indicando que están aprovechándose del dinero de su madre con fines personales y financieros. Don Pedro previamente afirmó que sus nietos están manipulando al tribunal con la querella. La situación se complica en la familia Rivera, donde los hijos de Jenny Rivera responden con seriedad a acusaciones vinculadas a los derechos de autor, la administración de la imagen y el legado de su madre. Esta evidencia sugiere que no están manipulando al tribunal, contradiciendo la afirmación de don Pedro Rivera, el abuelo, en su última respuesta respecto a la querella. Los hijos de Jenny se presentan como demandantes, argumentando que Pedro, Juan y Rossi Rivera han transgredido y desviado derechos que legal y éticamente pertenecen al legado de su madre. Estas alegaciones abarcan, aunque no se limitan, al uso inapropiado de la imagen de Jenny Rivera, al aprovechamiento de sus composiciones musicales, y posibles irregularidades en la gestión financiera vinculada a sus activos y derechos de autor. Jackie Campos, también conocida como Jackie Rivera, señala que, además de utilizar los fondos de su madre en su propio beneficio personal y financiero, su respuesta resalta no solo asuntos legales relacionados con derechos de autor y contratos, sino también cuestiones profundamente personales y emocionales, dada la relación familiar entre demandantes y demandados, es decir, entre los hijos de Jenny y el abuelo y los tíos. Este caso no solo busca una resolución legal y financiera, sino que también representa un capítulo crucial en la historia y el legado de una de las figuras más queridas y respetadas en la música latina, especialmente en el ámbito regional. ¿Cómo afectará este litigio la percepción del público sobre la familia Rivera y su legado en la música? La respuesta podría definir no solo la resolución legal, sino también el impacto emocional en la comunidad de admiradores de Jenny Rivera. Los registros documentan las posturas iniciales de ambas partes en la disputa, detallando tanto las alegaciones de los demandantes como las argumentaciones de los demandados, así como los tipos de perjuicios que los demandantes buscan reparar. Como mencioné previamente, los demandantes son los descendientes de Jenny, mientras que los demandados son los tres individuos, don Pedro, Juan y Ross y Rivera. A continuación, desglosaremos aproximadamente el contenido del documento presentado por la parte demandante, hacia el abuelo y sus tíos. En la primera página del documento se encuentra la introducción, que especifica quiénes son los demandantes, quiénes son los demandados y quiénes son los abogados del caso. Además, incluye la respuesta proporcionada por don Pedro, en la cual expresó su deseo de desestimar el caso. En esa misma respuesta, don Pedro acusa a los demandantes de intentar engañar al tribunal. Es importante destacar que esta respuesta forma parte de la última contestación presentada por la parte demandada, es decir, don Pedro, Rossi y Juan. En la página número 2, los demandantes, es decir, los hijos de Jenny, detallan que Jenny Enterprise es una entidad controlada por el State of Dolores J. Rivera, y que Jackie Campos, hija de Jenny Rivera, ocupa los cargos de presidenta ISEO. Alegan que existieron acuerdos de grabación entre Jenny Rivera y cintas Aquario Inc., los cuales conferían a cintas ciertos derechos sobre las grabaciones de sonido de Jenny y el uso de su nombre e imagen. No obstante, acusan a cintas de incumplir esos acuerdos, especialmente en lo que respecta al pago de regalías y al uso excesivo de los derechos concedidos. ¿Cómo se resolverá esta disputa sobre el incumplimiento de acuerdos de grabación y el uso de la imagen de Jenny Rivera? La respuesta podría tener implicaciones significativas en la gestión y preservación del legado artístico de la difunta cantante. En la tercera página, los descendientes de Jenny sostienen que, tras la pérdida de su madre, los derechos de las obras musicales y de publicidad fueron transferidos a ellos. Acusan a cintas de no cumplir con los acuerdos, de no remunerar regalías y de utilizar indebidamente los derechos de autor y marcas comerciales. Y alegan que cintas y ayana musical han obtenido beneficios financieros y personales a expensas de los hijos de Jenny, es decir, han estado enriqueciéndose a sí mismos. Hablando específicamente de Juan, Rossi y Don Pedro, mencionan que los hijos de Jenny no tuvieron conocimiento de estas acciones perjudiciales hasta que Jackie, también conocida como Campos, asumió el papel de ejecutora del estate y se convirtió en la presidenta de Jenny Rivera Enterprise. En la página 4, Don Pedro, Juan y Rossi refutan las acusaciones de los hijos de Jenny Rivera, alegando la completa propiedad de los derechos en disputa. Independientemente de supuestos incumplimientos de los acuerdos de grabación, argumentan que los descendientes de Jenny han renunciado a cualquier derecho para presentar reclamaciones, según el lenguaje explícito de los acuerdos que restringe el derecho de Jenny Rivera a emprender acciones legales. También sostienen que los hijos de Jenny han demorado de manera irrazonable en presentar sus reclamaciones, esperando más de 10 años para hacerlo. Sin embargo, como se escuchó en la página 3, Jackie responde indicando que no se percataron de ello hasta que ella asumió el control de la empresa. En la misma página, se detallan los daños y seguros que los hijos de Jenny buscan. También solicitan una contabilidad completa, la imposición de un fideicomiso constructivo y medidas cautelares y declarativas, junto con la rescisión de los acuerdos de grabación. Se menciona la intención de contratar a un experto en daños para calcular perjuicios, y se reservan el derecho de complementar la respuesta, según las reglas aplicables del procedimiento civil y las reglas locales de la Corte de California. En la página 5, la complejidad aumenta, ya que los hijos de Jenny planean presentar descubrimientos escritos y citar documentos de terceras partes en la industria musical. Buscan obtener información financiera y comunicaciones relacionadas con el uso y el aprovechamiento de las obras musicales de Jenny Rivera, incluso solicitando a Fonovisa que abra sus libros para conocer las transacciones realizadas por Don Pedro. También tienen la intención de tomar declaraciones de representantes, así como de Don Pedro, Juan y Rosy, y de empleados anteriores de los hijos de Jenny con información relevante. Don Pedro, Juan y Rosy también planean presentar descubrimientos escritos y entrevistar a representantes y empleados de los hijos de Jenny que posean información clave. La mención de Pedro Rivera, Juan Rivera y Rosy Rivera en las deposiciones sugiere que estos individuos podrían tener información crucial sobre los acuerdos de grabación, la gestión de los derechos de Jenny Rivera y las acciones de cintas Acuario y Ayana Musical. En la página 6, se menciona que los descendientes de Jenny tienen la intención de presentar descubrimientos escritos y citar documentos de terceros en la industria musical. Asimismo, planean obtener declaraciones de representantes y empleados relacionados con los acuerdos de grabación y la gestión de los derechos de Jenny. En la página 7, se aborda el tema de mociones y resolución de disputas alternativas, señalando que las partes están dispuestas a mediar la disputa después de ciertos desarrollos en el caso. En la página 8, se detallan aspectos sobre el juicio, fechas y la solicitud de un juicio por jurado. En la página 9, se encuentran las firmas y fechas de los abogados representantes de las partes. En resumen, el éxito del caso legal dependerá de varios factores, como la fuerza de las evidencias, la interpretación de los documentos legales y las leyes aplicables, así como la habilidad de los abogados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Jackie tiene razón al afirmar que Don Pedro, Juan y Rossi utilizaron el dinero de Jenny Rivera para enriquecerse y beneficiarse personalmente? ¿Qué piensan sobre la respuesta que Jackie ha presentado y la posibilidad de que este caso se prolongue hasta el 2025? Me encantaría conocer su opinión. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.